Quiero llevar a vacilar la playa Y fácil lo quería Para hacer Para hacer para allá Pero hasta allí nos vamos a llegar Calén Aquí va el corte ¿Quién no nos ayudó? Jajaja La policía Vamos a tener helada Para no ser parados Con el capito Y limpio El muñeco El muñeco es la loca 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 ¿Quién le voy a buscar ahora? Le despreciaron el dinero Y la negra que fue acá va a venir ayer también No hombre, por allí cuando no tiene Ahí la encontramos ayer Y cuando es un muñeco negra En la prima de ayer ¿Qué? ¿Cuál loco? ¿Cuál es negra? ¿Cuál es el cemento? ¿Cuál es el cemento? ¿Cómo le hablo? ¿Estás contento? Sí, dije ¿Y ahí le dije? A ver, a Calén hablálele Escaite el futuro, alivianle Ya no lo andes chucando, no pusele ¿Ya no lo puse? Ya no lo puse ¿Ya no lo puse? Ya no lo puse como este la regañó regañó hasta Cali yo la regañé que no lo puse que era el viejo le llame a las bolas y jura a las putas que no lo puse que no lo puse le caí a mal el viejo a mi una vez me asusta ahí en la tiendona ya se vi cuando le empecé a conocer que era locita de entre yo a comprar ahí se va así de entre yo a comprar de repente empieza a a gritar a la mierda no sabías que era loco no sabía yo es que no le nota no le nota como de repente salió con la grita y una vez que en el mismo en el mismo asiento íbamos en la quince ella al fondo y a la orilla de repente empieza como dice el viejo pensé que conmigo era y de repente me percatecho que Cali la tiene loca Cali la tiene loca jajajaja jajaja jajaja ahora tu vas a ver mi hermana cali jajaja 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 vamos a cambiar jajaja Wesley y Cali detrás ¿emos un gran Participos? jajaja 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 me suba porque andaba regalos porque no es agua les dije yo que lo haga recabar cuando llevan colombrón por arriba eso sí después sí de vacilón nos deja muy compactado y como éste mera ya por último en la orilla el chino se cayó y tres costillas se quebró para que el trinche pongo así y me voy en la orilla por eso cuando se mate de ahí quiero ver cuál chino se cayó el de la vi no sé quién es de los mezquitas el que pica acá te diga ajá no se cayó de arriba de tres costillas el gordito peligroso no era arriba yo estaba bravo porque dije que voy a comprar ah ya ya no me acordaba yo me compraba de mierda le dije porque estaba bravo porque no quiere y me dijo que vaya a descargarme porque el puto no le dije a él bueno te puedes agachar de mierda no puede abrir tampoco no puede echar no puede abrir no lo maneja tractor puede y bailar no te vio en la casa 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 todos los sorpedes como las dos y media y ya nos gusta la noche bien enredado bien enredado que hombre más fuerte que hombre más fuerte de manera mañana ajá Juan no viene mañana jajaja 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 cuando quedan bien topaditos jajaja 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 3 6 10 pero esto esta es neblina ya no llueve ya no llueve ya es verano amanecido bien este nublado pero es neblina no es un nube de agua sábado 9 de noviembre ya huele a pólvora panes con pollo jajaja ahí estaba cuando llegaron los cerones y pasaron estamos en el grado con ustedes y ustedes van a hacer con un rito un rito el organismo no 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 digo Él le llama, ajá que querías le dicen a ella, y al sábado ella le llama y le dicen, hola mi amor, ay mi amorcito aquí pensando en vos, necesito un billete y yo ya vean que, pero el lunes y martes él le llama, dijo que no le gustaba una moneda que cargaba. Ay hombre, que jodido cuando los hombres somos mujeriego, tenemos una y otra, no hay día más terrible que el día sábado, el día sábado hay que andar bastante batería en el teléfono. Lo bueno es que ahora aunque uno no ande saldo siempre le caen las llamadas, antes no, antes tenías que tener saldo para que te llamara, para que te cayera. El rorro. Madre mía, el mío. Tengo que tener saldo, porque te lo ayudo. Ah, es fijo. ¿Usted no tiene teléfono móvil? No, yo no tengo. No es como Kalin. Kalin anda cargando el teléfono móvil y ahí mira. Y ahí mira las fotos de mi hermana en el Facebook. Ah, bailando. 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 Y al WhatsApp le manda fotos al privado. Así como están ahorita está bueno que bailen. Están en trencito. Está con frío. Está con frío. Con el calor. Con el calor. Calor, Kalin. Calorcito. Que baile, que baile, que baile, que baile. Sin calzón. Que baile, que baile la mujer de chon. En el baile gitano ponelo. La ley gitana ponelo a que bailen. La sensación del momento. Que tiene flow. Vámonos para la playa, ¿me, Juan? Vámonos, Juan. No voy a meterla. No le voy a meter el volado en la mano. Si no es ahí. Ábrase el sésamo. Tengo ganas llegadas. Con gran costela ya. Pero es que de ir a la playa es a vacilar, Juan. Y pobre Juan, ¿va cuándo...? No me gusta la playa, me. Pero parido, allá una vez al año. A mí no me gusta la playa. No, es que no me gusta. Aunque mi tío a veces... Es que allá no es playa. Es como estero. Pues sí, Juan, ¿va cuándo tiene que ir a trabajar? Ajá. Tiene que ir a peinar. Ajá, en cambio... Ajá, yo le estoy diciendo de un día puro. A vacilar. A vacilar. Hay que ir al patrón que nos lleven, ve. ¿Cómo va? Vamos a hacer una champa con Juan allá y a tirar el plástico. ¿Sabes que vos te vas a ir con Juan para la playa? Y Calín se va a ir con el patrón para la presa. Para la presa, cambio. Se lo lleva a Calín. Se lo lleva. ¿Cómo? ¿Y Juan se va a ir con Héctor para la playa? Se lo lleva a la playa. Y Calín. ¿Y Calín se va a ir con usted para la presa? Ajá, y Calín. Juan, ya dijo Calín que se va a ir con yo porque... Y ayer ya se quedó pesativo. Ajá, para cocinarle. Ay, déjalo, viejo. Usted no va a dar fuerza. ¿Y no llevan para allá a la excursión, pues? ¿Y no quise ir Juan? Ey, al viejo no lo van a llevar a la playa. ¿En qué se va por fregar? El viejo y el tractorón. Vamos a pasar. No lo llevan a la playa. Ayer le metió una gran putea al sol. ¿Quién? ¿Quién? El carro. Ajá. ¿Oyiste, pa? No, yo no he ido. ¿Y hubiera oído? ¿Por qué, juez Juan? Le digo algo yo. ¿Por qué, juez Juan? Yo no sé. Si es que me manda que vaya a arreglar esa mierda y así, pues. Ajá. Vaya. ¿Y yo lo que le hubiera dicho era? Mira. Dejá, estame puteando porque en vez de eso puteas Chepo, porque es el que me manda. Va, yo así le voy a hacer. Va, porque es el que me manda. Yo no vengo de metido hasta lo subiendo en este cerote. No, pero, a ver. Lo putearon en secreto. En secreto lo putearon, güey, Juan. En secreto lo putearon, güey. No, 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 no. Las orillas, las orillas. En el medio está bueno, ¿no? No, yo así me hubiera dicho este. Pero traje el cubo, su puta, ahí aquí al lado. No, es este, cabrón. Desde allá arriba no le voy a tener el cubo. Sí, pues. Y me han pulido este cubo, cabrón. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Como que le habían estado en la primera parte. Bueno, yo dije, bueno, esto. Como que... Y en medio estaba, güey. Ahí está el hoyo, güey. ¿Qué sabe? Estuvo muy bueno ahí. Bueno, es este. Yo creí que este chacho hubiera venido. ¿Así gritaban los chachos, pues? Sí, sí, tengo el tambor. Y ahí a poco nada. No, 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 no. Bueno. Vamos a cortar una picadera que torce así y que vaya la gondola atrás. Más actualizado y más efectivo. Más rápido. Ahí, miren el señor Sol como se mira allá. ¿Qué terreno así como todavía no se puede? ¿A dónde? ¿A dónde está bordeado? Usted, ¿cómo que es la primera vez que veo a una puta que anda...? Mira, hay parcelas que no se puede. Porque es muy aguado. Bueno, ahí. Nada, está muy aguado. No, yo creo que los trastones tienen dos, güey. No, 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 por tanto, no, por tanto, no, por tanto. Pero tiene que modificarle uno. Yo creo que le están saltando suqueadas a uno y andando. Sí, sí. Yo allá era un tractor con las agondolas ahí como tiene Don Mario. Bueno, las agondolas es bacalita. Pero el tralito se manda a selva. No, si ya los venden. Ya los venden hechos, ah, no. Pero uno es que valen como cinco mil dólares. Ahí la máquina. Allá estaba uno ahí embotado. El de la combinada. No, no, no. Había uno allá. Allá afuera, ¿no? Ah, sí, es cierto. Algo celeste. Hay uno que venden así viejitos a mil quinientos. Sí, compre uno ya de segunda, ¿no? Tenemos que modificarlos porque... Porque después ya no quieren trabajar. Quieren cobrar. Bueno, hemos terminado de llenar los sacos. Sabadito. Mañana nos viene Don Juan. Está sabiendo ya tres sacate. De corte. Nosotros nos quedamos aquí con este video. Cuídense y nos vemos en el próximo video. ¿Cómo es la mitad? Chao, chao. Y el mes te la voy a traer. Y el mes te la voy a traer. Y el mes te la voy a traer.